Tú sabes que yo trabajo principalmente con personas que tienen diagnósticos de ansiedad o de depresión. Muchas de estas personas han llegado a estos diagnósticos, es decir, si buscamos de por qué está pasando esto, tiene que ver, ¿sabes con qué? ¿Con qué? Pues imagínate, con estar o haber estado en una relación disfuncional a nivel de pareja. Y me doy cuenta que día, que estaba pensándolo, que definitivamente hay como tres, tres videos que se montan las personas en la cabeza, que nos montamos las personas en la cabeza, que nos van a llevar a relaciones que no son las mejores, que son por el contrario disfuncionales. Y esos videos que nos montamos del amor en pareja y del amor, pues son tan irreales y tan enfermos algunas veces. Que no había otro posible final, ¿no? A sentirlos mal y a llevarnos a cuadros depresivos o llevarnos a cuadros ansiosos. Y muchas veces hasta somos inconscientes de que tenemos ese video en la cabeza. Y otras veces lo reconocemos y sabemos lo que pensamos, de cómo funciona el amor, lo que esperamos. Pero creemos que estos videos son ciertos, ¿no? Y que debería ser así y que así funcionan las cosas. Entonces hoy quiero que hablemos de este tema. Hola, soy Maggie Pulido. Este es un podcast en el que hablamos de psicología desde una perspectiva diferente, fresca, real y aplicable. Para esto he creado este espacio, En Sesión con Maggie. Un espacio charlado, de desparche, cercano, donde te compartiré nuevas miradas, tips y también estrategias para esas situaciones cotidianas. Y siempre con una invitación, buscar ayuda psicológica si es el caso. Empecemos con la sesión de hoy. Maggie, pero básicamente estos videos sobre el amor no son ideas o creencias que han sido instauradas como por la misma sociedad y queremos que simplemente sean reales y continuar con ellas. Claro, es decir, si salieron de algún lado y pues sí se rastrean, pues tienen muchos puntos. Que obviamente lo que construye nuestras ideas es una parte de la sociedad en la que vivimos. Y sociedad entendida, claro, como los medios de comunicación, pero también como nuestros padres, pero también nuestras experiencias, pero también nuestra cultura, bueno, muchas cosas, ¿no? Entonces, sí, pues de ahí viene. Y entonces mi pregunta como para abrir este tema es que tú que nos estás escuchando y tú que estás acá. Pienses en cuál es tu definición del amor, ¿no? Del amor en pareja. Si te dijéramos, cuéntanos qué significa amar a otra persona. ¿Tú qué dirías, no? Tú, ¿cuál sería tu respuesta, no? Y pues escríbenosla ahí en comentarios. Pero yo te quiero contar esto, los tres videos principales que veo que se montan las personas y que resultan en esto. Entonces, después de que tengas esa definición, para que la tengas muy pendiente, digas, uy, esto casa en este video que está diciendo Magui, ¿vale? Y me dice si no casa en alguno, pero creo que va a casar en alguno de estos. El primero es que hay un corazón y aparte está la razón. Que el amor es así, el corazón y aparte viene la razón, ¿no? Y eso tiene que ver con la existencia como del amor romántico, verdadero. Y entonces que si ese amor existe, pues debe ser puro, ¿no? Del corazón. Y por tanto hay esta pelea con la otra parte que lo contamina, que son las... La parte irracional. Entonces que hay como una disyuntiva y entonces el corazón quiere hacer otra cosa y la razón quiere ir por otra lado, ¿no? Y entonces eso lleva a muchas cosas, ¿no? Que por ejemplo yo estoy viendo que me estás... Te estás volando todos mis límites. Estás presionándome para que quite límites. Me lo dice la razón. Pero yo como te amo tanto y estoy ahí para ti y mi corazón lo único que quiere es darte todo, darte todos esos límites, pues entonces entra esa disyuntiva y digo, es amor verdadero. Porque si no, no estuviera sintiendo como esta, ¿sí? Esta historia entre la pelea del corazón y la razón, ¿no? Entonces ese es el primero que yo veo y de ahí se desprenden, pues, muchísimas, muchísimas ideas, muchísimos videítos más pequeños que pueden mantenerme en una relación. Básicamente nos inclinamos a que el amor todo lo puede, según todo lo que nos estás diciendo en la primera. Bueno, creo que este video que tú dices del amor todo lo puede viene de otro video más grande. En este es más esa sensación de que si yo estoy viendo algo desde la realidad, algo que lógicamente no me hace sentido, ¿no? Que tú, por ejemplo, me estés diciendo cómo comportarme, que yo digo, no, pues yo puedo decidir eso, si eso me lo está diciendo la razón. Pero el amor me dice, no, si yo te amo lo suficiente, pues tengo que hacer todo lo que tú me digas. Es esa disyuntiva entre la razón me dice una cosa, pero el corazón me dice otra. Entonces al que debo escuchar es al corazón. Es más por ese lado ese video, pero después hablamos del que tú estás nombrado, que tiene que ver con otro video como más grande, ¿no? Entonces este tiene que ver con, si bien, pues, el amor es un ingrediente súper importante para la construcción de una relación de pareja. Un ingrediente. Tomar que este es el que debe tomar, no, debe hacer todas las decisiones y tomar el mayor peso en lo que voy a hacer dentro de la relación, pues es lo que va a crearme inconvenientes. Si te das cuenta que tú me estés, estés en una relación en donde lo que prime es lo que te dice el corazón, pues estás negando que eres un ser humano. Porque claro, tú eres esa parte, esa parte emocional, pero también eres otra parte y eres la parte de tus ideas, de tus pensamientos, de tus creencias, de tus reglas, de todos los significados, de cómo son tus valores, de cuáles son tus valores, eres también eso, entonces también lo estás parcializando y no, nada más lo vamos a dejar todo a decisión del corazón. Entonces uno de los videos chiquitos que sale de ese video es este de que el amor es un sentimiento y de alguna forma, como te digo, pues parece obvio, ¿no? Es el amor que más va a ser si no es un sentimiento, ¿no? ¿Pero no lo es? No en los términos que te lo voy a decir. No, ¿por qué no? Pues porque el amor también es una acción, es una decisión. El amor también es eso. Es decir, si yo te digo que te amo, estoy haciendo cosas que son coherentes, que son consistentes con ese amor. No es solamente te amo y mira, ahí está que te amo, pero está en dónde, está en esas acciones. Entonces fuera de que el amarte sea, ahí está en lo intangible, pues y sentimos que no es tangible, que no es concreto. Entonces si yo te digo te amo, pero hago muchísimas otras cosas que van en contra de nuestra relación. Quedamos en tener una relación solamente tú y yo y pues no seas enterado de que no, también era poliamoroso lo que te estaba proponiendo. Pues entonces, si me entiendes, estoy diciéndote algo desde lo intangible y no estoy acompañándolo con acciones y con decisiones. Y entonces tú dices, pues tienes toda la razón por qué. Como el amor está separado, está en ese divorcio de la razón, pues tienes que quedarte, aunque no haya esa coherencia con las acciones. Magui, pero es decir, ¿dentro del amor tiene que existir una exclusividad? En mi ejemplo te estaba diciendo, quedamos en que íbamos a estar tú y yo, es decir, que íbamos a ser solamente tú y yo. Esa es una decisión. Si decidimos que lo que vamos a estar son tú, yo y otras dos personas, pues es otra decisión, ¿no? No estoy entrando a hablar de eso, sino estoy entrando a hablar de que establecimos, y ese establecimos puede ser tácito o no tácito. Llegamos a un acuerdo y estás violando las reglas de ese acuerdo. Más que ese amor exista o no exista, o esté bien o esté mal, o te haga daño o no te hago daño, no vamos a entrar como a discutirlo, porque no se trata, sino es el video que te estás haciendo de que el amor es solamente un sentimiento, y entonces no debe estar acompañado de decisiones y de acciones que permitan sostener ese amor. Yo entiendo, yo entiendo. Eso de alguna forma crea una sensación de seguridad o de comodidad, es decir, así no me ames, pues yo estoy segura de que sí, porque me estás diciendo que tú me amas, y eso como es un intangible, pues no puedo decir si lo haces o no lo haces. Entonces me da cierta seguridad, me dijiste que me amabas, y desde ahí es ese amor, desde el sentimiento me estás diciendo, me estás asegurando tú que tienes ese sentimiento, pues no le hago caso a tus acciones que van en contra de lo que esperaría yo, de ese sentimiento, pero me quedo tranquila, me quedo cómoda, porque me aseguraste que el sentimiento estaba. Aunque no vaya acompañada de la acción. Aunque no vaya acompañada de la acción. Acción en términos de respetas mis decisiones, respetas físicamente, acciones de, listo, queremos trabajar por ese proyecto, estamos trabajando mancomunadamente, no quieres ir de la misma forma y en el mismo porcentaje, pero tenemos ese norte y podemos trabajarlo desde la acción, ese amor que decimos tenernos. Entonces, bueno, ese sería como un video chiquito que tenemos ahí. ¿Y cuál sería el otro? Bueno, fíjate que ahí hay otros más pequeñitos, ¿no? Y es que el amor verdadero todo lo puede, ¿no? Si nuestro amor es de verdad, va a poder con todo, con todo, con todo. Es más, por encima del maltrato, por encima de una infidelidad, va a poder, porque no le voy a hacer caso a la razón, ¿entiendes? La razón me está diciendo que me hace daño, que me mientas, pero pues como estás adyuntiva entre amor y pensamiento y razón, pues entonces, pues todo lo va a perdonar porque hay amor. Entonces, el amor todo lo perdona, todo lo aguanta. Ese es un video que nos estaríamos haciendo dentro de este macro video, ¿no? Otro de, podemos normalizar el conflicto a partir de este video. ¿Por qué no? Porque, bueno, pues solo es un pequeño problema y como está separado el amor de la razón, pues cuando yo analizo el problema y digo, es que no hay forma de solucionarlo, pero lo amo, pues el que gana en esta historia, porque tenemos un amor puro, es el corazón. Entonces me quedo, aunque la razón me diga, mira, este problema lo tiene hace rato, no solamente lo presenta contigo, se aburre de un trabajo, se aburre de otro trabajo, se aburre de su familia, se aburre de todo el mundo y tú estás esperando que no, que cambie porque hay amor y entonces eso te lo domina, esa decisión, el corazón y no la razón de lo que estás viendo. Estás viendo que empiezan emprendimientos por todo lado y así esos emprendimientos después es culpa del otro. Que no funcionen y pues tu relación de alguna forma es un proyecto de emprender, ¿no? Entonces ahí normalizamos ese tipo de conflictos, ese tipo de es un problema que se va a resolver, aunque la razón te diga que no, pero le crees al corazón por esta destructiva. Magui, y si lo planteamos también de la persona que está obrando mal, actuando mal, pero para esa persona también eso significa amor. Claro, mira, estás trayendo acá algo bien importante, puede ser que no seas solamente tú la que está montada en el video, o sea, también la otra persona que esté diciendo, bueno, sí, yo la amo y no tengo que hacer todas esas otras cosas que me dice la razón, también puede estar pasando. O que la otra persona no tenga este video del amor, sino quiera maltratarte o tenga diferentes situaciones que lo hagan comportarse así y no esté siendo desde ese mismo video. Llega un momento en que el amor se puede convertir en obsesión. Claro, imagínate que yo estoy allí diciendo, es que mi corazón me dice que necesito estar contigo, que tú eres el único que me va a hacer feliz, aunque la razón me dice, no, como que estás loca, como así que es lo único que te va a hacer feliz, pero tú dices, sí, de todo en el mundo, el corazón me está diciendo que eres tú mi objeto de amor y tienes que estar allí conmigo, pues como no le desecho completamente la razón y hoy te digo. Si te das cuenta que hay un discurso alrededor de deja fluir, lo importante es no niegues tus emociones, manejate desde allí solamente. Entonces decimos, no, pues no le metamos razón, porque yo lo que quiero es un amor verdadero, y el amor verdadero viene como de ese otro sitio en donde no hay nada de racionalización, en donde no hay análisis de una situación, si no me dejo llevar cancelando todo lo otro. Entonces como hay un discurso muy así, pues está muy premiado el que lo hice por amor, en vez de que te dice lo que ha pasado en su historia, ¿no? Que te dice sus otras relaciones, que te dicen las acciones. Entonces, como dices, totalmente cierto. Y bueno, si esto es lo que te está pasando o algo relacionado con esto, pues déjanos tu tema ahí en el link de la descripción, o tu pregunta, o compártenos lo que estás viviendo y hacemos un episodio sobre esto que te está pasando, sobre el tema que nos propongas. ¿Cuál es el segundo video, Magui? Mira, yo creo que el segundo video es algo que tiene que ver mucho con ansiedad. Y es que si yo de verdad siento amor por alguien, necesito sentir esas mariposas en el estómago. Pero es decir, ¿qué aplica al tema de que la pasión tiene que ser infinita? Que nunca se va a salir. Ese es el video que nos hacemos a partir de este. Entonces te das cuenta, son videos grandes que tienen videos pequeñitos. Y un video pequeñito de este es la pasión, si de verdad hay amor, la pasión tiene que durar mucho de aquí, hasta después de 50 años que estemos juntos. Y entonces, cuando tú dices, entonces es que no, no debe ser así, pues fíjate que ahí tenemos que hablar de varias cosas. Las mariposas en el estómago tienen... Que se purgue. Que se purgue porque eso no es normal. Si ustedes están entiendo mariposas en el estómago, pueden ser dos cosas. La primera, que necesita una purga. La segunda, que tenga ansiedad. No, fíjate que estas mariposas en el estómago tienen una explicación y tienen que ver con toda esta producción hormonal que hacemos, como seres humanos que somos, y que están hablando de una atracción en donde hay un componente biológico muy fuerte, que nos está diciendo, necesitamos todo este proceso biológico en este plano, para que haya reproducción y continuación de nuestra especie. Entonces, todas esas hormonas entran a funcionar, normalmente funcionan de seis meses a dos años, y después estas hormonas disminuyen. ¿Por qué disminuyen? Normalmente porque, por varias cosas, ¿no? El estímulo, es decir, la persona ya no genera ese... No es que no genere, sino ya la relación que tienes con esa persona ha generado un proceso de habitación. Entonces, tu cerebro ya no genera esa hormona, ya no genera esa cantidad de hormonas relacionadas con esto, porque son determinadas catecolaminas, y entonces en el cerebro, pues, tienen una duración de esto. Y lo otro es que, pues, nuestros procesos, de alguna forma, logran un nivel de equilibrio. Logran un nivel de equilibrio, y después de eso, empiezan a reducirse, con el balance que busca nuestro cuerpo, desde la homeostasis. Entonces, cuando yo estoy diciendo, Dios mío, ya no siento estas mariposas, ya no siento esto, cuando me dijeron que debería sentir esas mariposas todo el tiempo, pues, ahí digo, ya no estoy enamorada, ya lo que sentía ya no está ahí, porque tenía esto en la cabeza, de que si hay un amor real, pues, tiene que haber estas mariposas y todas estas sensaciones. Si te das cuenta, estas sensaciones en el estómago, decimos en el estómago, porque se siente, tú sabes que la ansiedad, y, por ejemplo, en uno de los videos explicaba, cómo la ansiedad produce muchas sensaciones a nivel de nuestro sistema digestivo. Entonces, uno siente que se les nudo en la garganta, en el estómago, que se les devuelve, que es muy similar a esto que estamos hablando de las mariposas en el estómago. Estas sensaciones que siento en el estómago cuando ya las dejo de sentir, empiezo a buscar cómo lograr sentirlas. ¿Cómo se logran sentir en muchas relaciones? Pues, es volver a discutimos, peleamos y nos reconciliamos. Entonces, viene la pérdida y que vuelva a aparecer ese estímulo en donde vuelven a darse estas hormonas. Entonces, nos caemos en relaciones tóxicas para volver a sentir esas maripositas que, pues, dirás, claro, ya no son ni las mismas que antes, pero en ese método de terminamos, nos reconciliamos, terminamos, nos reconciliamos, es una forma de volver a producir esas mariposas que es cero, cero saludable, pero es una forma y eso lo llamamos refuerzo intermitente, ¿no? Entonces, estamos ahí de ya no lo teníamos, ahora lo tenemos, aumenta mi adicción a esa sensación de maripositas en el estómago. ¿Y por qué se presenta algo que es muy parecido a la respuesta de ansiedad? Es porque en mi cabeza estoy diciendo tengo un riesgo, hay algo que puede llegar a pasar que signifique un riesgo para mí. Entonces, se incienden todas estas alarmas fisiológicas y se presentan estos síntomas que se pueden leer como variposas en el estómago. Como estar pensando constantemente en la persona. También otros síntomas, ansiedad, donde tú tienes tu cabeza, Adele, que Adele pensando en algo, pues acá es la persona. Básicamente es como si el amor fuera una droga. Sí, exactamente. Por la cantidad de emociones que nos genera. Exacto. Y lo que decimos, esas emociones, cuando hablamos de emociones, es como, ay, me siento triste, ay, me siento feliz. Pero fuera de eso como palabra, es que eso tiene una traducción a nivel de nuestro cerebro y crea adicciones, crea hormonas en las cuales nos sentimos súper bien y queremos más de eso. Y cuando ya no son, no están en ese nivel donde las reconocemos, pues queremos producir más, queremos tener más de eso, ¿no? Entonces, de ahí, que muchas parejas tengan esa dinámica de terminamos, volvemos para volver a generar esas maripositas. De ahí salen, pues, otros videítos que tú ya nombrabas uno. Otro sería, de siempre me va a doler el amor, ¿no? Siempre me va a generar toda esta incertidumbre, siempre me va a generar todas estas cosas que me ponen nervioso, que me ponen como, como en un grado de excitación, hacia, ¿qué va a pasar? ¿Será que sí va a funcionar? ¿Será que no? ¿Será que sí somos? Entonces, se asume que siempre, si hay amor verdadero, va a doler algo, ¿no? Va a significar que el amor es inherentemente doloroso y que es bueno prepararse para ese dolor y para todas esas sensaciones y en realidad, pues, es una idea que nada que ver, está incorrecto. Si ya continuamente tienes estas mariposas en el estómago, es que es decir, eso es muy chévere sentirlo en el primer momento, pero si todo el tiempo estás sintiendo estas mariposas en el estómago, como lo que decíamos, de pronto lo que necesitas es purgarte, de pronto lo que te está pasando es que hay un nivel de ansiedad tan continuo que tú estás diciendo son mariposas, pero ya no son mariposas, es que esa persona hace sentir que estás en peligro de perderla todo el tiempo y entonces, tú lo lees desde es que es amor, pero no es amor, es una ansiedad terrible a que se termine tu vida con esa persona, que ya no valgas, es eso y no que hay las maripositas, no. Y decíamos de lo de la pasión para toda la vida, esa pasión desde lo instintivo, esa pasión está muy determinada a partir de esta parte hormonal, a partir de esta parte biológica, después queda otra pasión, pero ya no es esa mediada por lo biológico, ya es esa mediada por la decisión, por el compromiso, por mis valores, por otras cosas que son súper importantes, pareciera que deseamos las otras, la instintiva y la que tiene que ver con todos esos procesos biológicos y de reproducción, pero estamos hablando de otros que son los que han construido nuestra sociedad y que nos han llevado a ser una especie de pensante, que no parece muchas veces, pero pensante, en donde se construyen proyectos a partir de decisiones, entonces, importante esto, de que sepas que el amor no solamente se va a tratar de la atracción física, ¿por qué? porque cuando le ponemos tanta prioridad a esas mariposas en el estómago, le estamos dando mucho valor a la atracción física, pero la atracción física cambia, muta con el tiempo, con los años, con las situaciones que estamos viviendo, entonces, cuando esa atracción física disminuye por alguna cosa, no puede ser mensaje para ti de, ya debo salir de esta relación, por ejemplo, vemos como esa atracción física puede llegar a cambiar en el embarazo y no estoy diciendo que disminuye, muchas veces aumenta pero mi punto es cambiar y no por eso puede sacar una conclusión directa de lo que ha pasado, sino significa de, tomemos decisiones frente a qué vamos a hacer en esta relación para que siga siendo de bienestar para nosotros, aunque esa atracción física haya cambiado, mutado y de pronto después vamos a encontrar otra, no igual, es decir, no igual a peor, sino diferente que nos permita conocernos de una forma diferente. entonces no solamente la atracción como tal está mutando constantemente, el amor en sí, porque después de lo que decimos de las maripositas y que pasaron los dos años y la pasión, pues va quedando también lo que es la admiración y cuando haya animación es más fácil tal vez. muchas otras cosas van quedando, una sí puede ser la admiración, otra puede ser el compartir proyectos juntos, es que pueden ser muchas cosas, pero fíjate que ahorita decías, es decir, de alguna forma proponías una visión del amor, nosotros desde donde tomamos el concepto de amor, nosotros, la sociedad más o menos, bueno, la sociedad occidental toma el concepto de amor de algo heredado de las creencias platónicas, de los antiguos griegos y del amor cortesano de toda esta literatura de la Edad Media, de allí es que tomamos nuestra idea del amor y eso también tiene que ver con la aceptación de que podemos nosotros elegir nuestra propia pareja que no pasa en culturas que no son occidentales, bueno, en su mayoría y esto viene ya de toda la parte del romanticismo del siglo XVIII y todo eso, entonces mi punto va a que esa es una idea del amor en donde hay este amor cortesano a diferencia de otras culturas, otras culturas lo tienen muy claro y es una, hablan del amor como algo práctico, algo en donde, en donde, en donde tú puedes aprender y mejorar, que tiene que ver con eso que decías, es decir, que ya cambia el amor, sí cambia, lo trabajas, sí, fuera de eso lo aprendes, fuera de eso mejoras a través del amor, en cambio, cuando hablamos del amor romantizado de occidente, es algo que tú consideras espontáneo, ¿no? Es decir, me amas o no me amas desde la espontaneidad, me hago entender, ese es el concepto que tenemos desde el amor, en cambio, se escapa como tal del control y el raciocinio de la persona, bueno, me interesa mucho la posibilidad que me da vivir acá, de conocer otras culturas y un día iba con una amiga en el carro y ella es de Pakistán y entonces, no sé, estábamos hablando de diferentes cosas y me dio por preguntarle que si había divorcios en su cultura, ¿no? Que si era posible divorciarse en su cultura, me dijo, sí, pero en realidad, pues, muy pocas personas se divorcian y yo, ¿así? ¿por qué? Me pareció muy interesante, me dijo que había la opción, pero que no lo hacían, entonces me pareció como, ok, cuéntame más de eso, ¿no? Y me dijo que lo que basa el quedarse en una relación no es el amor de pareja, es el amor de familia. Para nosotros es como, ¿cómo vas a estar con alguien si no hay amor de pareja y ese es el amor romántico que necesitamos? Yo estaba hablando del irrespeto, por ejemplo, ella me dijo, si hay violencia, las personas se separan, pueden separarse y optan muchas personas por eso, pero me decía, nosotros no basamos el estar en una relación en que ame a la pareja, sino ame el proyecto de familia. Bueno, es una forma diferente, yo lo vería por el lado de me estoy castigando para que, no sé, mi hijo tenga un hogar. así lo verías tú desde tu concepto, desde nuestro concepto lo veríamos así y de alguna forma le preguntaba, es decir, no te importa que quieras a tu esposo o que no lo quieras y me decía, no, ¿por qué me dices eso? Y yo, sí, conceptos, otra vez, tú sabes, tú lo que me estás queriendo decir porque es que me queda muy difícil entenderlo porque mi concepto es ese, el que estás diciendo, el que estás diciendo tú, es decir, te vas a quedar aguantando, así no lo quieras a él, y me decía, pero es que yo no te estoy diciendo eso y yo, ok, pues vamos, desde el principio, ¿qué me estás queriendo decir con lo que estás diciendo? Y me decía, Maggie, que nuestra atención está puesta en el proyecto de familia, no en el proyecto de pareja, no es nuestra atención centrada allí, yo decía, claro, yo estoy centrada, yo ahí evaluando, bueno, no estoy centrada en cuánto amo a mi marido y punto, claro, cuando lo vemos desde el otro lado es yo estoy ahí por los niños, pero ella no se está refiriendo a eso, ella está diciendo en dónde pone su atención, entonces, de alguna forma alimentan su relación de pareja y bueno, ahí me decía ella porque le preguntaba que si su esposo había sido elegido por ella o había sido elegido por su familia y me decía, bueno, podría ser por mi familia porque ya tenían una relación entre las familias, pero no había sido que tiene que ser con él, sino se había dado algo entre ellos, y ya había sido como aceptado desde el conocerse de antes, pero que ella dice que se dan muchas relaciones así todavía y yo le decía ¿cómo se hace eso? y me decía otra vez porque nuestro concepto del amor está desde la familia y que se le contaba esto a una persona y me decía no Maggie, esos son pajazos que se echan para no reconocer que les han puesto un esposo ahí, que les han decidido con quién estar y yo digo bueno, pues ellos pueden decir lo mismo de nosotros. El otro, el último, el video grandote que te digo que veo en las personas que tienen problemas y que han terminado en cuadros depresivos y ansiosos tiene que ver este, tiene que ver con este que tú antes no grabas y te dije es un videito chiquito de este, pues tiene que ver con este. Creer que el amor es lo más grande, lo más, lo más grande. Entonces, como consideramos que todos los vínculos son importantes y lo son y es sano que queramos proteger esos vínculos. Situamos el amor romántico, el amor en pareja en una posición por encima de cualquier otro tipo de amor, como si fuera el amor más grande que el tipo lo puede, el que sí hay no se necesita nada más y es tan grande que puede desplazar a todo lo otro. Claro, como es lo más grande, como es lo bonito que necesito porque es lo más importante pues no me estoy dando cuenta de cuántas otras cosas también lo son pero en mi cabeza ese es el que tiene la posición de lo más y si es lo más pues no caben otras opciones. Maggie, pero cuando llegamos a eso no es falta de amor propio. Exacto, porque ahí te iba a decir decimos que es el más importante, el más grande y es al que le voy a trabajar para conseguir ese amor romántico y no nos hemos dado cuenta que si se tratara de organizar cuál es el amor más grande y el más importante pues es el amor propio. ¿Por qué no lo entendemos así? Porque el amor propio lo hemos tomado como eres egoísta y para estar en una relación amar es no ser egoísta. Empezando por nosotros mismos. Exacto, entonces cuando hablamos de que este es el más grande pues deja lo que es el amor propio. Estoy diciendo el otro es más grande pues el amarme a mí no, el poner por encima mi bienestar no porque estaría siendo egoísta, el pensar en mi familia no, tú me puedes pedir que ya no vea a mi familia en nombre del amor porque ese amor romántico es más grande entonces tú como pareja me podrías pedir eso y yo decir tienes toda la razón, yo tengo que priorizar este amor frente a los otros entonces me alejo, me aíslo de mis amigos, de mi familia. De ahí se produce ese miedo profundísimo estar solo porque me voy a quedar con el amor más me voy a quedar sin el amor más relevante para la vida y el que todos se están poniendo como este es el principal si no tienes esta cartica pues no vales nada. Hablando de todo esto que nos dejas cosas muy claras pregunta de genio ¿qué vendría siendo el amor? Era una pregunta que tenía mucho miedo que me hicieras. No, porque te lo digo porque es que la definición del amor va a estar impregnada en muchas cosas ¿sí? Entonces decirte yo qué es el amor pues eso tiene que ver con tu experiencia de vida tiene que ver con tus valores tiene que ver con tantas cosas que mi intención no es darte esto esta definición de esto es amor pero mi intención sí es decirte si te estás montando estos videos esto sí no es amor primero el amor y la razón no pueden ir juntos y por lo tanto todo lo que desde tu plano racional analices que te está haciendo daño pero hay amor entonces tú te decidas porque hay amor y debes quedarte eso no es amor ¿si me entiendes? sin entrar a definir eso no es amor entonces te estoy dando una definición por contradefinición Vayan y escuchen la conciencia de Gilberto Santa Rosa y entonces es que tampoco es amor tener mariposas en el estómago todo el tiempo también puede ser síntoma de que estás sufriendo de procesos ansiosos que no te sientes segura porque ves un peligro y gente constante en tu vida entonces eso tampoco es amor parásitos son parásitos es creer que ese amor es lo más grande y es lo que tienes que trabajar a lo que le tienes que invertir y ahí tenemos qué es el amor en cuanto a lo que no es no es lo más grande el amor de pareja a lo que le deberíamos y además bien no deberíamos a lo que sería saludable invertirle es al amor propio que no significa ser egoísta pero que sí es visto tristemente así a qué deberíamos invertirle a trabajar en nosotros pero no para decir ay ya tengo ya tengo esta cualidad ya tengo esta otra característica ya tengo esta otra y ahora soy valiosa para que tú me escojas no desde ahí sino desde yo quiero esta característica porque esto me ha permitido a mí crecer como persona me permite sentirme a mí bien conmigo misma no para mostrarte mis fichas y mira mira todo lo que yo tengo para ofrecerte que es de alguna forma ese preocuparse por mi bienestar pero para ser suficiente para otra persona si tú te das cuenta que tu relación que a mí me parece complicado estando en un video de estos es como como el pellizcate para saber si esto es un sueño o no lo es y algunas veces nos pellizcamos y estamos tan metidos en ese sueño de que si el amor es lo más grande y es sacrificado mi amor propio por estar allí que por más que me pellizco no me doy cuenta y por más que me dicen los otros no los escucho entonces algunas veces ese pellizco debe ser asistido por un profesional de la salud mental para que te diga no para no para que te diga ¿me entiendes? para que te ayude a entender por qué esa creencia que tienes del amor no me saluda porque algunas veces hemos estado tan inmersos en eso que no lo podemos pensar de una forma diferente y cuando hablamos de esto por ejemplo yo le decía a una paciente que esta mañana me escribió y un mensaje tan bonito mira a ver te voy a leer una parte ahí cuando hablamos de nuestras vidas con una persona nueva que conoció me doy cuenta de que termino respondiendo a preguntas que él me hace con cosas que he aprendido después de desmontar creencias que tenía con mi trabajo contigo trabajando conmigo desmontamos esas creencias ya no me da miedo a dar mi opinión ya no trato de agradarle ya digo lo que en verdad pienso y siento ya me siento libre he aprendido a ser libre y a quererme ya no tengo esa ansiedad si no me habla todo el tiempo o si sale con otras personas he aprendido tantas cosas de mí si dice comentarios ya no me quedo dándole vueltas a mi cabeza sobre si habrá querido decir esto o lo otro me siento muy feliz hoy contándole a las personas que me rodean cómo me siento con él entonces si te das cuenta ella no se le ha dado cuenta de todas de todos estos videos que ella solo les decía ¿no? de no soy suficiente de si no me llama es porque es porque no algo ¿no? que tiene que ver por ejemplo si no me llama es porque no algo ¿no? es de la insuficiencia y es creer que el amor es lo más grande por lo tanto para tener ese amor romántico debo ser suficiente para él porque ese es mi objetivo es lo más grande por eso te digo viene de ahí ¿no? bajarse de ese video y empezar a trabajar como lo he dicho en varios episodios en otros patrones diferentes y al principio es súper difícil porque has venido siempre estando pendiente de que dice el otro de ti de buscar esa aprobación hacia afuera y cuando tú dices no voy a cambiar el patrón no sabes cómo hacerlo y te sientes muy rara haciendo eso y es solamente teniendo estrategias herramientas que puedes continuarlo haciendo hasta decir ya sé cómo se hace y ya me siento bien y me siento que esta soy yo creería también que no hay un ser humano que en algún momento no haya pasado por una situación así y solo de haberla afrontado y salido en muchas ocasiones es que puede aprender a manejar ese tipo de miedos y a bajarse de esos videos y a bajarse de esos videos bueno lo que tú estás diciendo es súper importante darse cuenta que uno está en el video y afrontar que quizás fuiste tú solita la que se montó en ese video y que tú solita debes bajarte de ese video tal cual digo claro con apoyo psicológico pero así como como le decía ella yo quisiera cogerte el celular y guardártelo para que no le escribas ¿no? para que no le mandes ese mensaje otra vez diciéndole pero dime si es que hice algo mal no, espérate quisiera guardarte el celular pero no lo puedo hacer yo tú eres la que tienes que salir del patrón y entonces ahí es tan importante que si estás trabajando esto en terapia pues tengas las herramientas para hacerlo el acompañamiento para hacerlo pero no te estoy diciendo qué hacer si no encuentras por qué por qué hacerlo así y qué beneficio me va a traer para que seas tú la que esté tomando la decisión si te ha gustado este episodio evalúalo déjanos cinco estrellitas y compártelo 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 porque muchas personas en las crisis muy fuertes de ansiedad en los episodios depresivos terribles porque han terminado con esa persona o porque están super mal en su relación y no se han dado cuenta que todo esto viene dado desde el video en el que se montaron entonces algunas veces lo que queremos trabajar es como dame un tip para disminuir la ansiedad y no se trata de darte un tip para disminuir la ansiedad sino en bajarte de ese video que tenías allí entonces el tip de respiración ven respira de esta forma pues te va a hacer sentir mejor en ese momentico pero no te va a dar la respuesta que se va a mantener para que te sientas así es Maggie gracias me encanta mira vamos en el siguiente episodio vamos a bueno te voy a responder esa pregunta que me hiciste Maggie ¿cuál serían tus tres mejores consejos para una persona que tiene ansiedad? entonces vamos a responder esa pregunta y nos vemos en ese episodio encuentra un nuevo episodio todos los miércoles en Spotify y Apple si nos quieres ver en video búscanos en YouTube deja tus comentarios si te gustó este podcast deja cinco estrellitas y compártelo con esa persona que sabes que esta información le sería de mucha ayuda